De nuevo en Backpack Battles, batallas de mochilas gente, por favor, y esto quiero recalcarlo fuertemente, que nadie se alarme por la primera partida que jugamos en este buen juego. Os digo que este juego es 100% adictivo, amigos, es tremenda movida interesante. Sí que es verdad que la primera partida que jugamos fue muy explicativa, me harté de explicar muchas cosas y ahora vamos a empezar a jugar ya un pelincito más rápido explicando cosas y aprendiendo, chicos, que lo he dicho, no sé todo del juego y tengo yo muchas cosas que descubrir por mi cuenta, más lo que vayamos aprendiendo, comentarios, etc. Chicos de jugaditas se pueden dejar por ahí, fácil, sencillo, bueno, os recomiendo ver ese primer episodio explicativo del batallas de mochilas porque explico muchas cosas básicas, ¿vale? Y ahora vamos a ir jugando. Próximamente jugaremos con la clase de bruja y veremos un poquito cómo funciona porque está interesante y funciona un poco diferente a la clase de arquera, pero en principio, como empezamos con la de arquera, vamos a jugar una más tranquilamente y a ver qué podemos hacer, chicos. La primera partida que jugamos, ya os digo, fue larguita, explicativa, etc. Pero yo creo que los conceptos básicos, un poco del juego, como las fusiones de objetos, el cómo funciona el tema de las mochilas, la ordenación, el tema de la energía de los personajes, yo creo que más o menos lo básico ya lo tenemos. Ahora hay que darle a lo que es a jugar, ¿vale? Así que vamos a darle cañita, chicos, a una nueva partida con la arquera y vamos a ir viendo por dónde nos lleva la vida, ¿vale? Ya vimos que es importante, gente, al menos con la arquera, ya veremos cómo funciona la bruja, que tiene su cambio, por eso lo de los héroes de este juego, la verdad es que yo creo que eso mola y le añade variedad. Pero bueno, en principio, con la arquera, chicos, vamos a centrarnos en que todas las armas, todo lo que pegue, gente, esté dentro de la mochila principal para que así ganemos el crítico, ¿no? Tenemos Uchita, gente, nos da monedas y ganamos un máximo de vida si lo tenemos. Pues para empezar, chicos, es buena. Tenemos 12 de dinero, vamos a pillar el piggy bank, amigos, para el inicio. Me parece un buen inicio. ¿Podríamos comprar otra espada de madera? Tranquilérrimamente, amigos, podríamos hacerlo. Ahora tenemos un consumo de energía básico. También podríamos comprar una sartén para luego hacer combos con comida. Ya vimos este arma en esa primera partidita que estuvimos jugando y la verdad es que está chulo porque en los huecos de estrella toda comida que pongamos añade uno más de daño a la sartén. Mola, pero ya tendríamos dos armas, así que en este caso a lo mejor no nos viene tan bien. Vamos a ver qué nos sale, chicos, reroleando. Y nos sale una bananita. Tenemos un colmillito, un cuerno, gente que añade espinas, que eso hace que al pegarnos devolvemos daño. La verdad es que, por ejemplo, un combito, chicos, de espinas podría molar mucho. Podría molar mucho para verlo, ¿no? Porque en la primera partida no fuimos muy por ahí, pero podría estar interesante. Así que lo voy a pillar, chicos. Vamos a probar. Esto fusiona, como veis, chicos, con la línea de las fusiones, con un escudo. Esto nos previene daño y el escudo con púas, que sería la fusión. No me acuerdo muy bien qué hace, pero es esto. Al atacarnos tenemos un 35% de reducir 4 de daño y remover energía del oponente y ganar 1 de espinas. Uf, la verdad es que está chulo para un buen combo, gente, de espinitas. Eso es que ya os digo, vamos a probar en las primeras partidas muchas cositas diferentes, pero puede ser muy interesante. Vamos a pillar esto, gente, y me voy a quedar el escudo, porque lo podríamos usar, ¿vale? Y por otro lado, gente, ya que estamos, creo que me voy a pillar un ajito que nos daría armadura. Así podemos prevenir un poquito de daño. ¿Por qué no, ma boys? Primer turnito explicado y para allá que vamos, chicos. Vais a ver, gente, que vamos a ir acelerando un poquito en cuestión de la primera partida. O sea, esto va a ser un mundo diferente, pero voy intentando seguir explicando cosas y viendo cosas, porque ya os digo, no soy nada experto en este juego. Tiene un ajito, va a tener armadura, también tiene espinas, tiene más o menos lo que tenemos nosotros, pero un arma menos. Eso sí tiene la espada con un huequito de carbón, con lo que tiene probabilidades de aumentar el daño de la espada al golpear. Cuidado, gente. Ya veremos a ver qué tal nos sale esto. Nosotros tenemos algo bastante parecido. Como veis, chicos, el combate está bastante reñido en general. Y vamos a ganar. ¡Uh! Creo que hemos ganado, chicos, simplemente porque tengo dos espadas de madera, ¿eh? Le hemos dejado uno... O sea, nos ha dejado uno de vida. Cuidado, chicos, que es un temario. Vale, tenemos una bolita de carbón, que esto se viene para adentro. Combinado con la espada de madera, ya lo vimos, se fusiona en una entorcha. Cosa que puede molar. Luego, por otro lado, tenemos la escoba. La escoba, chicos, la utilizamos en la primera partida, pero no me gusta mucho. No es una movida que me guste mucho. Lo que vamos a hacer, gente, es añadir una whetstone. Tenemos ocho de pasta. La whetstone nos sirve para meter más daño a las dos espadas, si lo tenemos así colocado. Y yo creo, gente, que siendo inteligentes, lo que vamos a hacer es reordenar un poquito esto para dejar espacio a la fusión del escudo. Normalmente, al empezar, yo creo que la gente... Esto es una teoría. Pero la gente, chicos, suele usar muchas armas que pegan cuerpo a cuerpo. Así que podría estar bien... Podría estar bien llevar el escudo en un principio, gente. Creo que puede molar bastante. Ahora, la movida es que quitamos aquí. Yo creo que vamos a dejar esto así, aunque dejemos un par de cosas fuera temporalmente, ¿vale? El escudo se va a fusionar. Lo de ganar espinas, la verdad es que me mola. Y lo de protegernos de daño también puede estar bien. Porque... Bueno, nos quedamos con dos de dinero y os voy contando. Yo creo que lo de generar espinas puede molar bastante e ir defensivo. ¡Wow! Mirad, chicos. Esto podría molar para un posible combo, ¿eh? Atentos. Hay látigo de espinas, ¿de acuerdo? Hace su daño, tiene sus tiempos, sus críticos, sus movidas. Al golpear, ganas una espina. Y hace uno más de daño por cada espina que tengamos. Esto nos podría venir muy bien para lo que hemos pensado, que ya veremos, ¿vale? Simplemente comentarlo, chicos, porque igual estaría guay. Y también tiene una lanza que agüita con la lanza, ¿eh? Al golpear, destruye cuatro de armadura por cada hueco vacío que haya en sus huecos de estrellas. Chicos, como veis aquí tiene tres huecos, así que nos revienta la armadura. Un arma muy interesante. Que, por supuesto, va a hacer que nos vuele, pero rapidito. Rondita dos, perdidita. De momento, todo guay. Cualquier duda, chicos, se me va comentando, ¿eh? Que nadie le corte el rollo o preguntar lo que sea. Huequito de armadura. Once de pasta. Tenemos la zanahoria, chicos. La zanahoria me mola mucho. Y ya tenemos nuestro escudo con pinchitos, gente. Esto está bien. Y ya tenemos también una antorcha. Cosa que también está bastante guay. Vamos a comprar el trocito de mochila. Eso es un 100% seguro. Creo que voy a mover el escudo. Y vamos a ver cómo nos montamos esto para que pueda funcionar. Yo creo que tener una banana que nos cure vida y nos da energía podría venirnos muy top. Y me queda siete de pasta. Pues vamos a hacer esto. Vamos a comprar la banana. A ver si hacierto un poco. Esto con Bea con la que te cuento. La zanahoria también podría molar mucho. Vamos a dejar la whetstone, chicos. La piedrecita que da poder. Porque esto fusionaba por aquí, pero necesitamos dos piedras de estas. Lo vamos a dejar aquí para que dé poder a la antorcha. Y nos hemos quedado sin dinero. Vamos a poner la huchita de cerdo para que nos dé la pasta. Y se me queda un trebolito fuera. Pero yo creo que no está ni medio mal. A ver, ¿cómo lo podríamos reordenar? ¿Esto se puede reordenar un pelincito mejor? Por las buenas batallas de mochilas y la reorientación de objetos, amigos. Yo no lo tengo tan claro, gente. Esto con Bea bien. Igual nos convendría más tener la zanahoria en medio. Porque la zanahoria nos quitaría de bubs. O sea, cualquier cosa que nos metan. Veneno, ceguera, cualquier cosita de esas, chicos. Nos podría venir bien. Pero igual prefiero tener más armadura. No hay dudas. La mochila de la verdura, pero... Cuidadito porque es bien buena. Creo que lo voy a dejar así. Me cunde más igual tener más armadura para venir daño. Más lo que tenemos del escudo. Vamos a ganar espinas. Y ojo porque la gente pega muy rápido. Pega muy duro. Y pueden recibir bastante daño. Daos cuenta, por ejemplo, aquí que tiene dos armas. Las dos cuerpo a cuerpo. También tiene una armadura que le da 45 de armadura y resiste 3 de bubs. Nosotros ahora mismo no metemos nada que le pueda fastidiar. Así que en principio no nos importa. Vamos a ver si nuestro escudito salta y nos va ayudando, gente. En este buen combate. Como veis sale con un montón de armadura. Pero a la larga podría irnos bien, chicos. Hay que quitarle el escudo y ahí empieza un poco el combate. El escudo, como veis, chicos, salta la animación ahí cuando va bloqueando. Así que se ve perfectamente, chicos, cuando va funcionando, desde luego. ¡Wow! Impresionante, amigos. Lo que nos ha salido aquí, amigos, esto mola. Bien. Hay que plantearse cosas, amigues. Este objeto me parece extremadamente maravilloso. Chicos, este objeto. Bueno, de hecho, lo voy a comprar ya. Y vamos a pillar esto. Bien. A ver. Planteemos cosas, chicos. Ahora explicamos un poquito eso. Tengo, llegados a este punto, un poquito mal orientadas las mochilas. Chicos, porque están petadas. Pero yo daría prioridad ahora mismo a el pajarito du Morte. Este pajarito es increíblemente got. Gente, ahora os voy a explicar exactamente el por qué. Pero es increíblemente got. Porque, atentos, lo que hace el Jinx Torquilla. Cada tres segundos, los objetos que estén en la estrella. En esas estrellas que, como veis, son muchas. Es prácticamente todo lo que ocupa. Digamos que cada tres segundos hace que funcionen más rápido. Hasta un 40%. Cada vez que, cada tres segundos, aumenta un 5% la rapidez en la que se activa. Tremendo. Tremendo esto, chicos. Así que está muy, muy bien. Y además, cada tres segundos remueve uno de suerte del oponente. Cosa que está muy bien, chicos. Vamos a mover un poquito las mochilitas. Y vamos a colocar el pajarito, pues por ejemplo así. Así afecta a las dos armas. ¿Y qué nos queda? Vamos a ver un poco cómo orientamos esta vaina. Pero en principio, por ejemplo, así nos podría valer. Vamos a poner los dos tréboles, chicos. Con el cerdete. Que hemos visto que se fusiona en el cerdito de la suerte. Cerdito que es tremendamente potente. Al entrar en la tienda nos da uno de pasta. Empezamos con suerte. Y además, el propio cerdo hace que los efectos de cualquier cosa aumenten un 15%. Imagínate que tienes un 15% de bloquear con el escudo. Pues le aumenta un 15%. Fijaos, ya tenemos un combo. El cerdete con el escudo haría que bloqueemos muchos más ataques. Bam, amigo. Con bazo. Tenemos también la lanza esta que hemos visto antes. Pero en principio no me interesa. Y no hay mejor forma de colocar las cosas que tenemos de momento. Pero ahora daos cuenta que nuestra estatua de pajarito. Que es legendaria, chicos. Yo no sé cómo me ha salido en un turno tan temprano. Que es una mascota. El pajarito este, chicos, va a hacer que nuestras armas peguen cada vez más rápido. Tremendo e importante. Ahora, yo no sé si hay alguna forma de orientar esto mejor ahora mismo. Yo os diría que no. Vamos a dejar así, chicos. Nos vamos con cero de pasta. Pero en principio creo que tenemos combito. Va encaminado un poco por ahí. Bien, otra cosa de lo que hay que hablar, chicos, de las primeras partidas. Y en general del juego. Todo lo que veis aquí, chicos, más o menos lo hemos visto. Sabemos cómo funciona la armadura, tal. Los guber, chicos. Hay un slime llamado guber. Guber es dios. ¿Vale? Guber es dios. Es muy probable que lo usemos prácticamente en todas las partidas de la historia. ¿De acuerdo? El guber es dios, chicos. Cada vez que se activan. O sea, cada cinco activaciones de objetos que estén. Este tío lo ha colocado mal, ¿vale? Pero bueno. Cada cinco activaciones de objetos que estén dentro de sus estrellas, cura nueve. Ese es el normal. Pero estos guber, estos slimes, se fusionan con un montón de cosas. Lo veremos. Pero está que tengáis en cuenta, chicos, que los guber son extremadamente poderosos. ¿De acuerdo? El pájaro, chicos, no funciona con el escudo. Que puede ser una duda que algunos a lo mejor tenéis. ¿Vale? Porque el escudo simplemente al pegarnos bloquea. Es decir, no se activa por rapidez. Es decir, este objeto hace que se activen antes. ¿A qué se refiere? Pues al cooldown, ¿no? Esa espada de madera ataca cada 1,4 segundos. En eso afecta, ¿no? Que se active más rápido. Pero en el caso del escudo, por ejemplo, no funcionaría. Igual que el certito de la suerte sí nos funcionará. ¿Bien? Perfecto. Vamos al combate. No sé cómo iremos, chicos, pero yo creo que vamos bien. Más o menos. Eso sí, como no, nos estamos enfrentando a una brujita. Con lo cual, pues nos van cayendo nuestros venenitos. Pero aún así, yo creo que estamos bastante bien. Como veis, el pajarito se va activando cada 3 segundos. Así que nuestras armas van pegando. Ahora tenemos daño de fatiga. Hemos bloqueado bastante. Hemos ganado espinas, pero nos quedamos ahí, chicos. Tres viditas, gente. No matan mal, pero tampoco dan bien. Así que cuidado. Como veis, el cerdete, chicos, afecta al escudo. Esto es muy bueno porque ahora tendríamos un 15% más de probabilidades de bloquear. Nos vamos a un 50% de bloquear ataques físicos. Cabrón. Es got. 11 de oro. Metemos mochilita, ¿vale? Metemos mochil y vamos a recolocar un poquito por aquí. Por ejemplo, así. Tenemos una espada de madera. Ya tenemos uso de energía media, así que sería calentarse. Pero sí podríamos pillar esto y probablemente ese buen escudo. Y podríamos tener dos escudos a la vez. Más espinas. Prácticamente los golpes cuerpo a cuerpo no nos afectarían. Y puedo colocar el cerdo de la suerte al lado de los dos escudos. O sea, cuidado porque no es una mala idea, ¿vale? De todas maneras, en este turno no vamos a poder porque me quedo con 3 de pasta. Así que lo que vamos a hacer, chicos, es rellenar los huecos con lo que más me cunda de todo esto. ¿Qué es lo que más me cunde ahora mismo? Pues probablemente lo que más me cunde es colocar esto más o menos así. Y la... Ah, vale, no. La puesto no con vea. Vamos a colocar esto así, ¿vale? Por ejemplo, nuestro pájaro. Atentos, chicos. Nuestro pájaro hace... Cuidado. Hace que tanto el ajo como la banana se activen antes. ¿Veis las estrellas activadas, no? Está muy bien. Muy bien con veado esto. Relativamente con el hueco que tenemos, el dinero que ha salido y las tiendas que han salido. ¡Let's go! Pero me gusta, me gusta. De momento vamos bien. Ojo que vamos Will Cactus. Así que podría estar interesante. Vale, vamos con Brujita. Tiene una poción que se cura 11 y se limpia 4 venenos cuando tiene un 50% menos... Bueno, la mitad de la vida, ¿no? Cuidado. También tiene una espada legendaria que se llama Manathirst. Que no tengo ni idea de qué hace, chicos. Pero tiene pinta que es got, ¿no? Tiene una precisión de un 100%. O sea, pega siempre. Al golpear ganas maná. Y cuando tienes 20 de maná, robas 10 de vida e incrementas tu vampirismo en uno. Ya sabéis que el vampirismo hace que cuando pegue, se cure. Tremendísima arma. Probablemente fusionada con algo, pero no tengo ni idea de dónde sale esa movida. Manathirst. Increíble arma. Funcionará contra nosotros. Vamos a ver si nuestro pajarito y nuestras espinas hacen que funcione la movida. A ver, pega bastante cuerpo a cuerpo y tengo el cerdito con el escudo. Vamos a ver. Las espinas... Creo que lo hemos ganado simplemente porque nos pega cuerpo a cuerpo. Tercera victoria. Tercera vidita. Tercera... Bien. Y ahora vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir, chicos, con las cositas. Vamos a comprar escudo. Vamos a comprar... Esto. El carbón. Vamos a comprar esta mochila. Tres huecos y más uno a la energía máxima. ¡Oh my God! Se armó, amigos. Vamos a vender esto. Bueno, compramos esto y me voy a comprar este increíble y espléndido látigo que ha salido rebajado en la tienda. ¡Dios! Estoy poniendo un poquito tontorrón con este juego y no hemos ni empezado. Vale, vamos a sacar esta espada y vamos a ver qué hacemos con esto, chicos. Bueno, tengo el látigo, ¿vale? Látigo cepa. Lo hemos visto antes, chicos. Ahora hay que ponerle hueco, etcétera, ¿no? Bueno, nuestro amigo el látigo, chicos. Nuestro amigo el látigo. Nuestro amigo el látigo. Al golpear ganamos espinas. Y hace uno más de daño por espina. ¡Uf! ¡Uf! Dolor. Mucho dolor, amigos. Ocupa un montón de espacio, pero bendito es el látigo que creo que se puede. Ese látigo se puede fusionar con cosas y yo no te cuento ni qué hace el látigo fusionado porque no tengo ni la más remota idea de lo que me estáis hablando. Pero el látigo se fusiona 100%, gente. Ya verás qué partida te va a sacar papá aquí. Vale, como veis con el látigo ahora tengo un gasto de energía elevado. Podríamos hasta sacar la antorcha si hiciera falta. Para que el látigo pegue. Lo único que me interesa es ganar espinas. Estamos de acuerdo, ¿no? Y de hecho esto nos viene bien porque así puedo fusionar ese escudo y nos vamos a poner esto para ganar energía. Ahora tengo un gasto de energía bajo. Pero si meto más, se queda en alto. Yo creo que aquí se confirma nuestra primera build de cactus. Así también vais viendo y ojeando, chicos, cómo va la cosa de las builds, ¿no? Se puede ver un poco. Y por supuesto, chicos, tenemos aquí un carboncito. Este carbón lo hemos visto que se puede meter en la mochila o tiene efectos dependiendo de dónde lo coloquemos, ¿no? Por ejemplo, si meto el carbón en el látigo, tiene un 70% de probabilidades de hacer más uno de daño. Al látigo, ¿vale? Preventivo. Y tenemos por aquí algunas cosas, chicos, pero de momento no quiero saber nada de nadie. Full espinas, posible build con látigo y tenemos nuestro pájaro activando nuestro látigo y nuestras moviditas por ahí. Tenemos el ajo haciendo armadura y la banana recuperando vida. Estoy colocando un poco, pues, como se va pudiendo, pero me vale. Vale, let's go. Vamos a ver qué tal sale nuestra movidita. Deberíamos pegar mucho con las espinas, ¿eh? Mucho. Y tenemos doble escudo. Creo que no es mala, ¿eh? Vamos a ver qué tiene aquí nuestro amigo. Tiene un báculo mágico, chicos. Al atacar, usa 3 de maná para hacer más 6 de daño. Esto puede pegarnos muy duro y tiene también unas blueberries que lo que hacen es que gane maná. Y tiene buen combito aquí de comida típica y una espada de héroe que es la espada de madera fusionada con las piedritas que hemos visto de aumento de daño. Vamos a ver qué pasa, chicos. Pero mi build de espinas podría funcionar, chicos. Esto nos pega cuerpo a cuerpo. Vamos a ir ganando mucha espina. Y el látigo debería pegar tremebundamente duro muy rápido, ¿eh? Mirad porque tenemos 8 espinas. ¡Que le he dado una aguantada! ¡34! ¿Lo habéis visto, chicos? Salía el numerito por ahí. Al principio parecía que podríamos llegar a perder. Esto se está poniendo emocionante, chicos. Y no hemos ni empezado. Bien. Estamos de acuerdo. De momento estamos completamente de acuerdo. Bien. Reasignación de movidas. Necesito ese cinturón de pociones. Que ya os digo, es para convear con pociones. Lo dice el nombre. Pero en principio lo necesitamos para otras cosas. De momento por hueco, ¿vale? De momento por hueco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestro escudo de espinas y los dos juntos al lado del cerdo para que aumente el efecto de bloqueo a un 50% los dos. ¿Sí? Estamos de acuerdo. El guber hemos quedado que es muy bueno, pero ahora mismo no nos entra. Así que vamos a re-rolear. Nos sale un arco y tal que ya sabemos que es bastante bueno. Otro cerdito. Ahora lo que tenemos, chicos, prácticamente es todo problemas de hueco principalmente, chicos. Nos podemos meter la zanahoria por aquí. Podríamos colocar la antorchita. Tenemos un gasto de energía alto. No sé hasta qué punto nos puede cundir, pero la antorcha, desde luego, mala no es. Tengo problemas de espacio graves. Vamos a re-rolear. Me sale un cinturón rebajado del mismo que tenemos, chicos. Como veis, esto ocupa cuatro huecos de una manera muy específica. De momento me vale porque estaba rebajado. Y nos sale otro pajarito. Es tremendamente épico. Re-roleamos otra. Otra mochila. Bien. Vale. Estamos haciendo un poco lo que se puede de momento, ¿vale? Pero tenemos un gasto de 1,8 y regeneramos uno de... Vamos, que se nos va a ir la energía volando. Pero aún así confío en el doble escudo con esto, ¿vale? Tenemos otro pajarito que ese pájaro, si lo colocamos también de otra manera, podría afectar otra vez a todo, ¿vale? Eso es un tema. Pero ya que estamos, chicos, voy a re-ordenar esto, que esto así con vea. Y en principio, pues ya vamos teniendo un poco de hueco vacío. Con esa mochila igual podríamos hacer algo, ¿vale? Ahora lo terminamos de ver, ¿de acuerdo? De hecho, mirad, vamos a poner esto aquí. Vamos a colocar esto aquí. Y esto aquí, ¿vale? Mejor colocado, probablemente. Y ya tenemos ese hueco. Si coloco esta mochila, chicos, en este hueco que tenemos aquí, podría ir God, ¿no? Vamos, build cactus, amigos, con doble escudo y latiguito de la muerte. Let's go. ¿Qué tiene este hombre? Espinas y espadas del héroe. Al empezar la batalla, el arma que está en su estrella gana más 4 de daño. ¡Wow! Me pude volar, ¿eh? Pero confío en la bloqueación de escudos, chicos. Ya tenemos 100 de vida en total. Mirad cómo va subiendo las espinas. 7 espinas, 8 espinas. Pegamos duro, ¿eh? Pegamos duro, chicos, y bloqueamos mucho golpe. ¡Por favor! ¡Ganamos! ¡Ganamos, gente! ¿Bien? Nos toca objeto de clase, amigos. Ya sabéis que estos son los buenos. Bueno, voy a vender esta espada de madre. Bien. ¿Qué vamos a coger aquí? Tenemos que elegir entre uno objeto único. Y tenemos la flecha que nos da crítico y remueve armadura con los críticos. A ver, el crítico podría venirnos muy bien en general, chicos, con el larigo. Mal no nos haría. Tenemos la hojita de Yggdrasil que nos da al empezar el combate mana y curación por cada objeto de naturaleza. Que esto nos podría venir bien, chicos. Para el tema de comidas. Eso con vea con eso. Y luego tenemos Poison Eevee. La hoja envenenada. Que tiene un 5% de resistir de bufos por cada objeto de naturaleza. Al ganar espinas, Infligimos 2 de veneno. Te lo voy a repetir, ¿vale? Cada espina ganada inflige 2 de veneno. Cuando el oponente llega a 19 de veneno, obtiene un 20% más de daño. Bien. Terminó la trama, ¿de acuerdo? Me compro esto. Boom. Me compro la mochi. Boom. Nos queda 11 de pasta. Tenemos una corona que no nos conviene con nada. Pero tenemos el pajarito. Boom. Comprado. Bien. Esto entra, ¿vale? Esto entra inmediatamente al equipo. Es la hoja envenenadora. Cuando ganamos espinas envenena. Bro. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Se puso venenoso el cactus. Pincha. La que te cuento. Esto con B lo vamos a dejar ahí. Sin más, ¿vale? Además, no nos molesta ninguno de los sentidos. Puedo recolocar esta mochila y colocar nuestro pájaro de la muerte. Activador de cosas. Y lo podríamos colocar aquí. Así. Atentos a los pájaros de Jinx estos, chicos. Que están durísimos. Así podríamos hacer que la antorcha pegue antes. Que el látigo pegue antes. Y que el otro pájaro también funcione antes. Entonces, ese pájaro y el otro pájaro convían entre sí. En un combo infinito de pinchos y veneno. What the fuck. Impresionante. Además, el pájaro es de naturaleza con lo que convía también con la hoja envenenada. Muy épico, chicos. Bien. Continuemos. Con el látigo. A ver qué tiene este hombre. Este hombre tiene lo de ganar mana y regeneración. Puede curarse bastante. Tiene combo un poquito de la que te cuento. Con una antorchita. Una antorcha y una espada. Me parece a mí que va muy básico de daño. Creo que no nos va a hacer nada de daño, prácticamente. Y mirad el veneno. Mirad su veneno, chicos. 16 de veneno. 18. Cuando llega 19, gana un 20% más de daño que se va a chupar el colega. Boom. Rompiendo el juego, chicos. Rapidito. No me ha bajado la vida, eh. Un abrazo. Metemos mucho veneno. Os dais cuenta, ¿no? 6 victorias, 4 vidas. Esto va por muy buen camino. Lo vamos explicando todo bastante bien por el momento. Y vamos a comprar esta carterita protectora. Que es un objeto que al empezar la batalla nos da 6 de armadura. Y es un hueco de mochila. Podríamos comprar la tarjeta de cliente de la tienda. Que lo vamos a hacer porque así al hacer reroll puede que uno de los objetos... What the fuck. Puede que uno de los objetos suba calidad. Así funciona la cosa. Bueno, os cuento. Tengo otro látigo. No puedo llevar dos látigos. Porque se nos pasa energía. Se entiende, ¿no? Sería increíble. Oh my god. O sea, sí. Sería increíble. Pero... El gope... Wolpertinger, amigos. El conejo de la muerte. Se vino. No te la esperas. Sé que no te esperaba la visita del conejo de la muerte. Os voy a leer qué hace porque es muy loco. Incrementa la regeneración de energía. Un 0,7 por cada bufo que tú tengas. Bien. Cada 5 segundos ganas 3 bufos. 3 bufos. De los que tengas. De los que menos tengas. Tienes un 15% de activación más rápida por cada mascota que tengas. Os recuerdo que este pájaro y este son mascotas. Esto convea con mi abuela. ¿Me entiendes? O sea, tú le pones el conejo a mi abuela al lado y mi abuela se pone a hacer volteretas. Y un 15% más rápido por cada voltereta que pega mi abuela. Bien. Voy a comprar el látigo porque ese conejo va a hacer que tengamos más energía. ¿De acuerdo? Vamos a dejar el conejo ahí. Necesito más mochilas. Estamos todos de acuerdo en eso porque necesito más hueco. Todo lo demás... God, cabrón. Tenemos un guber pero no pega ahora con lo que estamos, chicos. Así que... Cuidado al golper... Golpertinger, tú. Que activa el modo Keyblade de mi abuela, ¿eh? No, no, cuando se ponga a dar volteretas en mi abuela, luego te la cuento. Cuidado a la arquera, Papá Noel, chicos. Me encanta ese traje, gente. Lo quiero. Me lo quiero comprar ya. Porque papá te trae el Papá Noel. Bueno, esta piba lleva combito de espinas con curación. Esta va a estar dura, ¿eh? Tiene muchas cosas. Muchos guantes, activación de comida, joyas. Lleva joyas en las armas. Tiene mucha movida. Vamos a ver qué tal nosotros, gente. Pero en principio también le metemos veneno, chicos. Aparte de las espinas. Y tenemos la activación de los pajaritos. Con lo que parece que le está bajando la vida razonablemente bien, ¿no? Pero no nos confiemos, chicos. Yo creo que estoy sacándome una partida bastante top, ¿no? A ver, os recuerdo, chicos. Que no estamos aquí en plan loco-loco, ¿no? Los combates, como hay tanto objeto y tanta movida, parecen como muy locos en general. Se pueden ver en detalle en el log de la partida. O sea, tú puedes ver en plan cuánto le pegas. Si quieres ver tal. De hecho, mira. Si lo pones aquí al lado, te sale cuánta vida tenías, cuánto hace el golpe. Si hay alguna batalla muy... Que veamos justa y queramos saber más detalle, lo podríamos hacer. Yo creo que no hace mucha falta. Pero en principio no nos vamos a meter en eso. Pero se puede hacer, ¿vale? Quiero que lo sepáis. Pero bueno, en principio no vamos a poner tan locos. Pero más o menos, viendo sus objetos, viendo los nuestros y echando partidas. Más o menos te intuyes un poco en los resultados de la partida, etc. Lo digo, chicos, por decir, de momento. Pero ahí vamos. Mochilita por aquí. Los objetos que estén aquí dentro se activan un 10% más rápido, ¿vale? Vamos a coger al Wolpertinger. Que convea con el pájaro. El pájaro hace que el Wolpertinger funcione más rápido. El Wolpertinger se activa más rápido porque tenemos otra majota. Y todo eso y un montón de cosas. Bien, tenemos otro pájaro. Yo no entiendo por qué hay tantos pájaros en esta partida. Y tenemos un látigo, chicos, de reservilla. De reservilla, ¿vale? Esto va a aumentar nuestra regeneración de energía. Que de momento sigue un poco justi. Pero ya veremos, chicos. Se pueden añadir más mascotas, más movidas. Si es verdad que sigo... Yo te diría que sigo un poquito pelado de espacio en general. Y también podríamos pillar... También podríamos pillar este carbón y metérselo al látigo para que aumente su daño. Gente, porque ya sabéis. Un 70% de aumentar el daño. Eso está muy bien también. Bien, seguimos con lo mismo, chicos. Todo sigue funcionando. Ganamos espinas, metemos veneno. Estamos duros. Nuestros escudos nos protegen. El Conejo de la Muerte hace que todo conme más. Y, bueno, voy a echar un vistazo a ver qué tiene aquí la cosita, ¿no? Tiene un arco de la fortuna. Gana suerte. El próximo ataque de la fortuna golpea dos veces al meter críticos. Esto chunguillo. Y pega duro, pega duro ese arco. Luego también tiene esto. Esto sí que nos interesa saberlo. Tiene la espada sierra. Durísima la espada sierra, ¿eh? Al golpear remueve dos espinas y dos de regeneración del oponente. Es decir, nos va a quitar muchas espinas al golpearnos. Justamente nos viene muy mal. Pero veremos a ver si nos quita todas. Vamos a verlo. De momento, estáis viendo, chicos, como en esta batalla, nuestro amigo el Conejo nos va metiendo bufos aleatorios por las risas. Por las risas. Y cada bufo hace que generemos más energía. Lo que hablábamos. Aunque nos está quitando espinas, no nos quita todas. Sí que es verdad que esa espada nos hace un poco de counter. Nos fastidia un poco la jugada. Pero aún así, vamos tan potentes que, como veis, chicos, no me quita todas las espinas. Y mirad el veneno, gente. El veneno se va acumulando. Parece una tontería. Pero es por cada punto de venenito, cada segundo te va cayendo. Yo creo que esto es rompida de juego rapidita. Bien. Me sale esto que está roto. El contenedor de corazón. Ganas regeneración cada 3 segundos. Usa 7 para ganar 80 de vida. 3 de poder. Que eso aumenta el daño de las armas. Y tu curación un 15%. Una vez. Está completamente roto ese objeto. También un huevo de dragón. Roto. Rebajado todo, chicos. Pero no tengo mochilas. No hay hueco posible para esta movida. Así que voy a pillar el contenedor de corazón. Y tenemos que ir rotando la tienda, chicos. Es que no hay otra. Necesito mochilas, eso es. El contenedor de corazón sí nos podría venir muy bien. Pero necesito hacer mucho hueco aquí, gente. O sea, necesito 40 kilos de mochila, por favor. Vamos a ver cómo podemos colocar esto. De alguna manera posible. Para que me medio cuadre la cosa, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, un hueco aquí. Dos ahí. Nuestra mochila un poco por aquí. Es que tenemos todo un pelín mal... Un pelín mal organizado, quizás. Nos da para meter el contenedor de corazón. Que ya os digo. Nos va dando regeneración. Y nos viene muy bien. Porque aumentaría nuestra vida máxima. Y nuestro poder en un momento dado en el combate. También con Bea con los pájaros. O sea, el pájaro hace que se active antes, etc. Estoy un poco ya medio improvisando. A más objetos en partida. Más se va complicando la cosa. Pero que nadie se me alarme, ¿vale? Voy a coger la tarjeta de cliente que está aquí en la tienda. Porque se puede fusionar con esa. Para conseguir mejores objetos aún. Que yo sepa. Y sigo teniendo un látigo por ahí que está pidiendo guerra. Pero es que no quiero sacar absolutamente nada de lo que tenemos aquí. Porque funciona extremadamente bien. Let's go, amigos. Cuidado porque este señor ya sabe cosas, ¿vale? Tiene la espada que hemos visto muchas veces que da vampirismo. Pero fusionada con el látigo, amigos. Y esto hace de todo. Al golpear usas uno de regeneración, ganas vampirismo y uno de espinas. Y hace más uno de daño por cada espina y cada vampirismo que tenga. La leche, ¿vale? Luego, tiene esto. Que es el objeto único. Igual que nuestra hoja envenenada. Y lo que hace es amplificar su vampirismo. Es decir, no va a robar mucha vida al golpear. También tiene espinas. Tiene el conejo mutante. Tiene una armadura. Que al empezar... La batalla convierte 30 de vida en 60 de armadura. Y da vampirismo. O sea, vamos. El combo de vampiros de la historia. Tiene cartas del tarot. Bueno. Y mi abuela haciendo que break también. Por ahí, a lo mejor. Yo creo que está duro. Más duro que nosotros. No sé tanto del juego. Let's go. Va a tener mucha armadura de inicio. Pero vamos a ir viéndolo. Nosotros, en principio... Parece que vamos a caer, pero rapiditos. Tiene muchísimo vampirismo. Creo que... Este es coreano. Gente, coreano. Coreano. Nos voló, chicos. Pero estamos a 8 victorias. Nos quedan 3 vidas. ¡Wow! Me ha volado. Literalmente volado. Amigos. Bien. Se ha ojo lo nuestro. Esta tarjetita me la pillo, ¿vale? Nos ha volado mucho. Se ha volado bastante. Es que se curaba mucho. Ahora, ya os digo. Iremos viendo combos. Pero en principio hay muchísimos combos diferentes. Mirad. Por ejemplo, esta joya nos daría vampirismo. Así podríamos curarnos. Tenemos 11 de pasta. Y tenemos por aquí, pues... Otra posible mochilita. Que... Mirad, madre mía. Menudo Tetris de mochilaje tenemos, gente. La verdad. Pero bueno. Puedo colocarme esto aquí para que se fusione. Así conseguiríamos la tarjeta platino de cliente. Esa joyita, la verdad es que me gusta. O me gusta bastante más otro Wolpertinger de estos. Otro conejo de la muerte, gente. Si los consigo poner juntos... No sé lo que puede ocurrir, la verdad. Explota el juego o alguna movida. Si pongo los dos juntos, chicos. Oh, yeah, voy. Lo que pasa es que habrá que ver cómo narices coloco las mochilas para que todo esto entre. Pero... ¿Se puede? Se puede. Mira, puedo colocar eso así. Como veis, chicos, lo del tema de la ordenación es como un planeta diferente. ¿Me entiendes, no? Podríamos colocar así. Y luego moviendo ahí alguna cosa. Por ejemplo, esto lo podríamos mover aquí. Y así nos daría para colocar el otro conejo arriba. Que es un tema. Pero... Vamos a ver que ir viéndolo. Con esa mochilita... Es que esta mochila deberíamos usarla para algo. Y muevo esto... No me viene bien. O sí. Va, voy a ponerlo ahí. Siempre con dudas, chicos, porque no piloto tanto del juego. Pero ya os digo, me molaría darle tan duro al juego, chicos. Que estas cosas sean como triviales para nosotros. Tenemos tres vidas, ocho victorias, chicos. Molaría sacar una buena victoria, la verdad. Pero organizar las mochilas es otro planeta, gente. Lo estáis viendo, ¿no? Bueno, tiene una espadita loca. Que hace que gane mucha suerte y pegue muy duro. Una movida loquísima. Tiene un escudo del valor que le da armadura. Previene daño. Tiene un guber para curarse. Una corona que se hace inmune al daño durante dos segundos si tiene suficiente maná. Parece bien protegido, gente. A ver si se protege de tantísima espina y el veneno, ¿no? Vale, en principio parece que hemos empezado Regu, pero confiemos. Me acaba de meter una aguantada de 52. Yo creo que podríamos hacerlo, quizás. Pues no, me ha metido una aguantada de 81. Chicos, me he ido al barrio coreano de repente. Vale, tenemos la tarjeta Platinum. Vamos a sacar el corazón. Vamos a hacer nuestras cositas aquí, ¿no? Vamos a meter esta mochila aquí. Esto por aquí. Vamos a meter un Wopper Finger, amigos. Aumenta más nuestra regeneración de energía. Hay otro. Me lo voy a quedar también, la verdad. No me voy a engañar. Y vamos a re-rolear porque necesito mochilas muy duro. Me regalan una zanahoria por ahí. La zanahoria nos quita bufos. Me la quedo. Vamos a colocar por ahí abajo. También con vea con nuestra hoja envenenada. Esto con vea por aquí. Esto con vea por allá. Todo con vea con todo. Estoy un poco Regu de mochilas, gente, en general. Vale, nos dan una por tres. Una por tres. Con eso nos da para el corazoncito. Y tenemos otro Conejo de la Muerte ahí preparado, chicos. Guantes. Otro Jinx, chicos. La verdad es que ese Jinx también podría molar mucho. Me estoy metiendo una calentada de pájaros que flipas, pero lo vamos hablando. No, no lo voy a pillar. Bien. No es mala partida, gente. Ocho victorias, por favor. Que dejen de salir coreanos. Tengo mis Conejos de la Muerte. Con vean entre ellos. What the fuck? ¿Qué es eso, chicos? La Espada de la Muerte. Es una... Espada láser Jedi, pero de las malas. Una oscura espada láser. Hace 0,5 de daño por cada debuff en tu oponente. Menos mal que tengo doble zanahoria. Veremos. Tiene combos de pociones que se curan mucho cuando llega al 50% de vida. También tiene pociones de armadura. Un huevo de tal. No lo veo tan potente, chicos. La verdad. Ahora te la cuento, pero no lo veo tan potente. Vamos a verlo. Tiene muchas pociones, chicos. Lo de las pociones... Yo no controlo mucho del tema de pociones en general. No controlo mucho. No sabría deciros cómo es de bueno y tal. Lo de las pociones lo exploraremos. Pero parece que la cosa va muy bien, chicos. Daos cuenta que mis conejos me dan todos estos buffos. Mirad. Tenemos más poder en las armas. Los objetos se activan antes. Me da mana. Vampirismo. De todo. Me da un poquito de todo. Los conejos son muy gold. Y daos cuenta que a medida que va avanzando el combate, cada vez vamos como cogiendo más ventaja. Novena victoria. Quiero ese conejo, chicos. Pero es que no tengo ni hueco para ponerlo. Lo pillo. Otro conejo, chicos. Este con vea doble. Porque con vea con el pájaro. Me pillo esta mochilita de uno. Rerroleamos. Quiero más mochilas, bro. O sea, no tengo hueco para la tremenda mentalidad de tiburón que llevo ahí. Tengo mochila aquí, mochila allá. Tengo prácticamente toda la pantalla llena de mochilas. ¿Os dais cuenta, no? Pero no me entra nada, macho. ¿Puedo meter esto a lo mejor por aquí? Yo creo que la clave ahora mismo son los conejitos. Los conejitos son tremendamente clave. El tema es que se queden con veados. Molaría meter el corazoncito este, pero es que no hay hueco. Estamos a nueve victorias y me quedan dos vidas. Ronda catorce. Voy a vender el látigo, chicos, porque no entra. Voy a rerolear. Me salen mochilas. Bien. Metemos mochila aquí. Cambio el pájaro. Metemos el corazoncito. Nos daba la regeneración, chicos. Os recuerdo que no nos viene nada mal, ¿eh? La regeneración. Por aquí para pillar un poquito de armadura. Nah, me queda tres de oro, chicos. Lo meto ahí, ¿vale? Un ajito ahí. Destroyer. Esta zanahoria no con vea. Vamos a mirar a ver qué se puede hacer por aquí. Esta zanahoria no con vea con nada. Vamos a cambiar esto por esto. Tenemos naturaleza. La antorcha esta no me ha gustado mucho, pero hace lo suyo. Esta zanahoria con vea triple. Gente con sus estrellitas. La banana. El lucky está conectado. Tengo tres fucking conejos, chicos. O sea, voy a ir con todos los buffos de la historia. Mi abuela dando vuelta se viene. O sea, que hay blade de abuela. El combo. No me parece nada malo todo. O sea, en general, todo bien. Que sea lo que Dios quiera, amigos. Pero creo que he explicado todo bien y que mola. Ahora, mirar a este tío. Tiene mazo de gemas, chicos. Mirar gemas a efectos. Daño más rápido. Tiene una espada aquí con unas gemorcias de la leche. Un corazón fusionado que yo no sé ni cómo se hace. Un loco, vamos. Tiene una corona full movidas. Esto es lo que os comentaba. Creo que lo comenté en la primera partida. Cuando consigues esta caja de riquezas te van saliendo gemas. Y con las gemas haces combos. No piloto tanto. Pero mira, tiene dos cajas de gemas. Hay una de combos en este juego. Vamos, abuela Clayblade de cactus venenoso. Let's go. Vamos a ver qué pasa. Confío en los conejos. Llevo tres, eh. O sea, vamos full build de mascotitas. Mirar mis bufos, chicos. O sea, mirar, eh. Pa, pa, pa. Todo lo que va saliendo ahí. Aunque va bastante igualado, la verdad. Bastante igualado. Estoy pillando un poco ahora mismo. Él pilla. Y let's go, gente. Let's go con la life, amigos. Ganamos. Bien. Todo bien. Hemos ganado un combo de cactus con mascotas, ¿no? Se ha visto, chicos. Los conejitos molan. Los pájaros. Todo para activaciones rápidas. Lo hemos conveado los pinchitos con veneno. Una partida bastante god, ¿no? Bastante god. Ahora, en este juego, puedes elegir coger la victoria. Es decir, cuando ya ganas, puedes pillar la victoria. O jugarte la vida en un survival mode. En el modo supervivencia. Esto quiere decir que tenemos que sobrevivir, en este caso, hasta la ronda 18. Y nos dan como uno más de vida por sobrevivir. ¿Y qué pasa? Nos dan luego más premio. Ahora mismo, chicos. Estamos empezando. No nos vamos a meter en el modo supervivencia de calle. Nos vamos a llevar nuestra win como unos señores. Let's go. Tranquilito, chicos. Vamos a tener tiempo de hacer un montón de cosas. Bien. Entonces, como veis, chicos. Nos dan nuestros trofeitos. Ahora mismo tengo 137. ¿Qué vamos a hacer con estos trofeos? En el juego final, estos trofeos, chicos, nos servirán para comprar cositas para nuestras clases. ¿A qué me refiero? Tenemos aquí nuestras clases, chicos. Aquí tenemos nuestra arquera. En la arquera podemos comprar cosas, chicos. Como veis, mirar el héroe. ¿Cómo va cambiando? Mirar el héroe. ¿Cómo va cambiando? Se pueden comprar trajecitos, movidas. Me imagino que en la versión final del juego va a haber muchísimas más cosas de ropa. Porque aquí hay, nada, cuatro conjuntos, ¿no? Uno de Navidad, un tal. Pero luego se verán combinaciones diferentes y esto se compra con los trofeos que vas ganando en las partiditas. La verdad es que me molan mucho. Me molan mucho. Así que le daremos bastante cañita. Y, por supuesto, no lo he comentado, gente, pero en este juego hay modo ranked. Y estamos en plata 2. Bueno, en plata. Pero porque ya me eché unas partidas en su momento. Espero que os haya molado esta buena partida. Cualquier cosita que se haya quedado por ahí en el tintero se comenta. E intentaré ir explicando más. Pero ya hemos conseguido una buena win rompiendo un poco. Nos ha tocado algún loco que iba bastante guapo. Y si os dais cuenta, chicos, entre el combo que hemos hecho nosotros y los demás no tenían nada que ver. Os dais cuenta de la cantidad de combos que se pueden venir. De nada por tremendos juegos, chicos. ¡Ah, let's go! Vamos a por más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!